Se está generando principalmente en algunos puntos de atención de salud. Ya, Caterin, vamos a ver en qué lugar está en este momento y la información que tiene la gente, lo que le han dicho a la gente producto del hackeo hoy a la caja. Caterin. Gracias, don Henry. Es que después de esta alerta que se da del hackeo a los sistemas de la caja, definitivamente eso tiene un impacto sobre el usuario y es por eso que, pues nosotros vinimos a la clínica Clorito Picado, que es bastante transcurrida y que vamos a hablar en este momento con Ana Rojas, quien es jefa del servicio de urgencias, que nos va a comentar un poco, doctora, en este momento se están atendiendo o no se están atendiendo pacientes. Sí, correcto. Buenos días, sí, con respecto a la clínica Clorito Picado, pues con base en lo sucedido hoy en la hora de la madrugada, se establecieron los planes de contingencia que ya teníamos protocolizados, ¿verdad? Esto lo que significa es la atención de los pacientes que no se vea afectada y continuar la prestación de servicios de salud a través de los medios físicos, ¿verdad? Esto incluye el servicio de farmacia, servicio de urgencias, servicio de consulta externa, servicio de laboratorio. Ahora, ¿la entrega de medicamentos está funcionando normalmente o hay algunos que tal vez no se puedan entregar? Porque escuchamos a algunas personas que decían que dependiendo del medicamento sí variaba. No, tal vez lo que sí podría es, tal vez, enlentecer un poquitito los servicios, ¿verdad? Mientras nos reorganizamos. Recordemos que todo esto pasó una hora de la madrugada y se tiene que reorganizar la reingeniería de los precios del servicio de salud, pero en este momento sí se está entregando la totalidad de los medicamentos. Además, como dije anteriormente, la totalidad del servicio de urgencias está funcionando, servicio de laboratorio, consulta externa. Ahora, ¿para las personas que tienen cita pueden venir normalmente o hay algún proceso diferente que se vaya a llevar con ellos? No, en este momento los usuarios que ya tenían una cita programada se pueden apersonar a su cita como corresponde. Se les atenderá por parte del funcionario, por parte ya sea de medicina, nutrición, trabajo social. Que no se preocupen y se apersonen y serán valorados de la forma oportuna. Ahora, entonces, ¿las personas no las están devolviendo en este momento? No, correcto. En este momento se está brindando la prestación de servicios de salud sin ninguna afectación. ¿Han pensado ustedes en algún tipo de plan tal vez para evitar aglomeraciones o tal vez este proceso que es un poco más lento y contrarrestarlo de alguna manera? Sí, claro. Ya se tiene preestablecido a través de protocolos que cuando pase alguna situación con el sistema se hace una reingeniería de lo que es la gestión de filas, ¿verdad? Continuamente con servicios generales, a través de los compañeros de seguridad, de los coordinadores de cada uno de los servicios. Estamos aquí todos trabajando al pie del cañón para que la clínica no se vea pletorizada, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ya escuchó usted en este momento tal vez los servicios pueden estar un poco más lentos, pero hasta el momento se está trabajando con un plan de contingencia. Por acá tenemos a una de las pacientes que viene saliendo de la clínica. ¿Cuál es su nombre? Doña Gerli, bueno, ¿ustedes las atendieron normalmente o tuvieron algún problema? No. Ella, digamos, tenía que sacar una cita para su posoperatorio y no, no hay sistema. Ahorita fuimos a la farmacia y no aparecen las recetas de ella porque no hay sistema. Entonces prácticamente solo vinimos a que la viera la doctora, a lo que no tiene que ver con sistema, ¿verdad? ¿En este momento le dijeron, por ejemplo, si le van a reprogramar la cita? No, solo que venga mañana. Venga mañana. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, ya escuchaban ustedes las palabras de una de las pacientes que venían saliendo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ah, yo me llamo Alía Guzmán. ¿Usted venía a cita? No, vine al laboratorio, venía rayos X, pero resulta que el aparato no está funcionando y me dejaron en lista de espera. ¿No la pudieron atender ahorita? No, me pudieron atender hoy. ¿Le dijeron la razón? Que el aparato no está funcionando, no sé por qué. ¿El sistema? ¿Ah? ¿El sistema? Sí, algo así. Y ahí ni modo. ¿A qué venían ustedes exactamente? Al laboratorio. Pero vine muy de mañana. Vine antes de las seis. Pero ahora tengo que esperar que venga la persona que me recoge. Pero no importa, ahí me quedo haciendo el rato. Por sí me encanta, porque esta clínica, cuando yo era joven y cuando la hicieron, yo me afilié. Desde esos años, toda la vida, y soy de aquí, de este barrio. ¿Te dijeron que viniera más tarde o mañana? No, 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 me dejaron la lista de espera para avisarme cuándo puedo venir de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, que esté muy bien. ¿Cómo la siente estar con ustedes? Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, eso es parte de lo que ustedes pueden ver. Sí hay definitivamente afectación en cierto sentido, a pesar de que las autoridades de la clínica nos dicen que no. Pero creo que algunos de ustedes, compañeros, tienen algún comentario en el estudio. Sí, claro, Catherine, solo por claridad. Bueno, dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo que dijo la señora que usted, ella le hizo una pregunta a usted, Catherine? Además de una señora simpaticísima, ¿verdad? ¿Qué dijo ella? ¿Usted me está escuchando, Catherine? ¿Ahora sí? Disculpen, compañeros, es que no lo escucho muy bien. Bueno, bueno, vamos a la pregunta. La doctora le dijo que la gente, los pacientes, sí pueden llegar con su cita y ahí los están atendiendo. Sin embargo, las personas que están saliendo dicen que no hay sistema. ¿Cómo están haciendo para recibir la cita manual o la revisión si no hay sistema? ¿Cómo será ese proceso? De momento, don Henry, lo que dicen los pacientes es que sí los están viendo, pero que realmente la información no la pueden ingresar al sistema. Esa es la duda que nos queda a nosotros de momento porque incluso también la señora que habíamos entrevistado hace solo unos minutos nos dijo que había ido a retirar medicamentos y que con esto también tenía un problema y que no les habían podido entregar los medicamentos. De momento, lo que ellos nos dicen es que les están indicando que regresen mañana para poder resolver esta situación. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda todavía no se ha tenido una solución del hackeo. No sé si tal vez para la caja vaya a funcionar de manera diferente, pero esto sí tiene un impacto inmediato, como ustedes lo pueden ver, sobre los usuarios y algo muy delicado que también es sobre su salud y la atención que ellos pueden recibir. Sin duda. Y lo lógico en esto es que el uso de expedientes físicos atrase cualquier proceso. Porque una cosa es el sistema, una cosa es que el funcionario logre hacerlo a través de las computadoras y otra es que tenga que recurrir a un expediente físico, lo que atrasará el proceso en el momento en el que ya el paciente logre ingresar. No, vamos a tener problemas. Problemas. Y evidencia también, compañeros, el que esa idea de no depender ya de nada del papel, todavía no podemos tomarla del todo porque sin duda la digitalización, también tiene sus riesgos. Eso es. Así que, Katherine, seguiremos pendiente y lógico que también le preguntaremos a las autoridades de la caja nuevos detalles de cómo van a trabajar durante este día y también preguntar a expertos qué va a suceder hacia futuro.